12.42 minutos el pasado viernes, solo un día después de presentar el nuevo partido local Vecinos por Sanse, con el que concurrirá en coalición el actual vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, por Ciudadanos, Miguel Ángel Martín Perdíguero pasaba por nuestros micrófonos. Y además de esa candidatura, le preguntábamos también acerca de varios procesos de los que ha sido protagonista en las últimas semanas. Por ejemplo, una querella que la Fiscalía ha presentado a raíz de una denuncia de Izquierda Independiente por presunta prevaricación e irregularidades urbanísticas. El vicealcalde de San Sebastián de los Reyes hacía referencia directa a ese partido, a Izquierda Independiente, y hoy vamos a conocer también la respuesta que nos da su portavoz y candidato a la alcaldía, es Juan Torres. Juan Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, siempre es un placer poder estar en vuestro programa. Igualmente, vamos a diferenciar dos temas, por los que le preguntábamos el pasado viernes a Miguel Ángel Martín Perdíguero y hacía referencia directa a su partido. Vamos a escuchar, si le parece, ese tema de la querella de Fiscalía, las declaraciones que dejaba aquí en los micrófonos Miguel Ángel Martín Perdíguero. Hay partidos que en la oposición se aburren mucho, intentan dañar la imagen de otros partidos que están trabajando. Se han dado cuenta que al final meter una querella en la Fiscalía es fácil y gratis y te pueden denunciar por cualquier cosa. Pero lo que no se dan cuenta es que no me denuncian a mí, sale mi foto. Pero la denuncia viene ante un técnico municipal, una persona que después de 30 años que ha trabajado de forma impoluta, ahora está jubilado y le llega una denuncia y ese hombre se tiene que defender. Evidentemente yo soy el concejal que firma casi todo. Cualquier vecino que haga una denuncia, un porto político de la denuncia, al final yo salgo reflejado. Pero evidentemente es una denuncia que no llega a ningún sitio. Es una denuncia política, puramente política, para hacer daño al político. Al final algunos están cometiendo la política en esto, ¿no? Bueno, ya que no me puedo meter en su gestión, me meto en lo personal para intentar hacer daño. Pero nadie les cree. Si realmente uno cree que hay un delito, lo que tiene que hacer es ir al juzgado, no al fiscal. Luego el fiscal, la Fiscalía, abre querellas, abre investigaciones y luego ya ve qué pasa. Si tú has visto un delito, vete al juzgado, cosa que no han hecho. Juan Torres, le preguntamos por esas declaraciones de Miguel Ángel Martín Perdiguero, en la que, bueno, les acusaba de aburrirse, de que poner querellas es gratis y que no solamente se estaba perjudicando su figura, sino también la de ese técnico municipal. ¿Qué respondemos al señor Perdiguero? Bueno, el señor Perdiguero es especialista en enredar los temas, ¿no? Y dice varias inexactitudes en sus declaraciones. Primero, nosotros pusimos en conocimiento las irregularidades ante el fiscal porque la Constitución Española da a la Fiscalía el poder de velar por los intereses públicos, el de todos los ciudadanos. Y es precisamente la Fiscalía de Madrid la que ha denunciado al señor Perdiguero, o sea, el Ministerio Público, quiere decir, todos los ciudadanos en general, porque la Fiscalía es la que está encargada de velar por esos intereses públicos. Y es la Fiscalía la que ha presentado la querella criminal contra Miguel Ángel Martín Perdiguero en el juzgado de Alcobenda. Y es el juzgado de Alcobenda el que lo está investigando. Se supone que lo ha aceptado, ha abierto diligencias previas y está investigando. Entonces, pero la querella del fiscal que presenta en el juzgado la ha presentado después de investigar. Ha sido el propio fiscal el que ha hecho, ha pedido toda la documentación al ayuntamiento y lo ha estado investigando. Y precisamente lo que hace Miguel Ángel Martín Perdiguero es utilizar a un técnico municipal para quitarse su responsabilidad. ¿Por qué? Porque los técnicos municipales informan, pero quien autoriza y quien toma las decisiones son los cargos políticos, en este caso, el vicealcalde de Urbanismo. Él es el que firma las resoluciones que ahora el fiscal ha considerado que son irregulares. Que no busque cosas que no son. El técnico no es el responsable de nada y nosotros nos hemos personado en esa querella para así dejarlo claro. El responsable es Miguel Ángel Martín Perdiguero, que es el que ha permitido que se mantenga abierta una planta irregular en un paraje protegido al lado del Jarama. Pero es que además, cuando él dice que si tenemos que ir al tribunal o no, hay que recordarle al señor Miguel Ángel Martín Perdiguero que Izquierda Independiente tiene presentadas varias causas en los juzgados contra sus actuaciones. No es la primera esta. Recordemos que tenemos en los tribunales, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el tema del cementerio crematorio privado que él autorizó irregularmente y que nos dio la razón la Comunidad de Madrid y por eso el Pleno de San Sebastián de los Reyes posteriormente rechazó lo que había hecho el Gobierno Municipal. Y también tenemos en los tribunales el tema de la legalización de una manera también muy sospechosa del circuito del Jarama. Entonces, bueno, son muchos casos, además, los que hemos tenido que hacer recursos, alegaciones, la subida de impuestos, la ordenanza de terraza, etcétera, etcétera. El señor Martín Perdiguero está ahora entre las paredes de la pared porque el juzgado le está investigando y, bueno, pues se quiere echarnos la responsabilidad a los demás. Y quiere independiente durante cuatro años hemos hecho un trabajo exhaustivo para defender los intereses de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Yo no voy a ser humilde, pero lo tengo que ser, pero hay que ser claro, hemos sido el grupo municipal que más lo ha hecho, que no hemos dejado pasarle una de estas arbitrariedades al Gobierno del señor Narciso Romero y del señor Miguel Ángel Martín Perdiguero. Hacía referencia a este tema. También le preguntábamos por otro tema, por esa campaña de la vivienda. Muchos están hablando en las últimas semanas de la vivienda, también en San Sebastián de los Reyes. Y, de hecho, la Junta Electoral, pues a denuncia también de Izquierda Independiente, ha obligado a retirar una campaña que salía en las publicaciones municipales, pues se presentaba como un cuestionario para conocer la demanda de vivienda pública. Vamos a escuchar también la referencia que hacía a esa decisión o a esa petición de la Junta Electoral de retirarlo y también a esa acusación que se hacía de Izquierda Independiente de querer paralizar la vivienda pública. O sea, yo realmente, como político, se tenía que dar la cara de vergüenza. ¿De verdad intentan paralizar que los vecinos tengan vivienda pública? Pues así hacen, así lo están haciendo. Claro, como ellos se les ha acabado el chollo de que la vivienda sea para sus amiguetes, a la que intentan meter miedo a los vecinos y que los vecinos no sean capaces de entender que está en marcha y que por mucho que hagan ellos no se va a paralizar. Bien, hemos quitado lo que había en la plaza, se ha quitado, pero ¿a costa de qué? De meter miedo a los vecinos. Queda Independiente es un partido que todos hemos visto, que se ha vivido de antaños, ha sido de chiringuitos, de amigos, y que sea limpio y transparente, les molesta. No hay ningún problema. Si nos han dicho que quitemos esa campaña, se quita y no pasa nada. Pues dos preguntas aquí. Primero, esa acusación de querer paralizar la vivienda pública en el municipio. Y la otra acerca de, bueno, él hacía referencia a amiguetes en cuanto al pasado de Izquierda Independiente que se podrían haber beneficiado de esa vivienda pública. Bueno, señor Miguel, volvemos a decir lo mismo. Primero, es que quien ha tenido paralizada la vivienda en San Sebastián de los Reyes ha sido el actual gobierno de San Sebastián de los Reyes, quien en cuatro años no ha sido capaz de hacer ni una sola vivienda con un montón de solares que tiene propiedad municipal y que ha tenido a la empresa municipal de su vivienda paralizada. Pero es que, además, ellos mismos se contradicen, porque es un cuestionario, no es un listado para hacer la vivienda, es un cuestionario. Pero es que el problema del señor Martín Perdiguero y del señor Narciso Romero es que le hemos visto sus trampas. Precisamente, ¿saben ustedes? Recogieron la noticia que tuvimos acceso a las actas de los propietarios del suelo de la Junta de Compensación, donde ahí sí que había chonchullos del señor Martín Perdiguero cuando los propietarios del suelo decían «Oye, que hay que darse mucha prisa en aprobar esto, porque este gobierno es más procliva en nuestros intereses y no sabemos lo que va a pasar en el futuro». Tanto Narciso Romero como el señor Miguel Ángel Martín Perdiguero saben que no hay ninguna promoción de vivienda ni en Cerro del Baile ni en ningún sitio. Máxime cuando los propios propietarios del suelo, las juntas de compensación de Cerro del Baile, retiró su oferta el 13 de febrero a través del registro municipal. Y hay un decreto del gobierno municipal que así lo pone y que lo hemos dicho en el Pleno. Pero pese a eso, ellos reúnen la Junta de la Empresa Municipal del Suelo de Vivienda, aprueban un supuesto cuestionario, que en el fondo era una campaña propagandística, sin haber ninguna promoción pública de vivienda. Un engaño que han estado jugando con la necesidad de vivienda de los vecinos. Y que la Junta Electoral lo ha visto claro. Hay que decir que la Junta Electoral está compuesta por los magistrados, por los jueces de alcobendas, de los tribunales de la zona. Y han sido ellos los que legalmente le han obligado a retirar esta campaña engañosa y mentirosa. Ellos querían hacer una campaña de sus partidos, una campaña electoral pagada por todos los vecinos. Y hemos visto las protestas que hay constantemente en nuestro municipio por la manipulación que hace tanto el Partido Socialista como Ciudadanos de la revista municipal. Aquí los únicos que se han aprovechado y echan suyos son el actual gobierno. Y ya lo hemos visto. Lo hemos visto como hemos tenido que denunciar que la empresa de la recogida de residuos o la empresa de limpieza estaba no cumpliendo el contrato. Y no lo estaba cumpliendo con el beneplácito del señor Perdiguero y sus amigos. Porque son empresas que han servido, esas sí que han servido, para meter a gente conocida. O el caso del Polideportivo, donde incluso familiares del gobierno municipal están ahí trabajando y el gobierno municipal ha votado darles subvenciones o darles más participación económica. Eso es conocido por el municipio. Entonces, ellos intentan meternos mal rollo a los demás para salir indemnes. Estamos en campaña electoral, bueno, que diga lo que quiera, pero es conocido en el municipio. Solo hay que ver la lista electoral de estos dos partidos, en concreto un muy del Ciudadanos, y vemos dónde está cada uno. La mayoría de ellos están en empresas que trabajan para el municipio. Entonces, lo culo a eso de que Izquierda Independiente ha conseguido ya no sé qué. Miren, nosotros hemos ido a los tribunales en muchas ocasiones. Y en la mayoría de los casos, por no decir todas, nos han dado la razón. Ellos no han ido a ninguna. Solo utilizan, bueno, mentiras y propaganda, incluso utilizando algunos medios de comunicación a los que se les está financiando desde el Ayuntamiento para meter mal rollo. Pero no ha habido nunca, no ha habido una denuncia formal nunca. Esto nunca lo han hecho, ni en la Fiscalía, por mucho que diga. Juan Torres, portavoz de candidato y de Izquierda de Vene, nos quedamos sin minutos, pero hacía referencia directa el pasado viernes, el vicealcalde a su partido, a Izquierda Independiente, y cómo no, pues en ONO 0 Madrid nos queríamos dar también ese derecho a réplica a su partido. Muchísimas gracias por habernos atendido. Pues muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad, y además, pues bueno, solo hay que decir que nosotros tenemos muchas ganas de que nuestro municipio avance y lo vamos a hacer pese a que nos pongan muchas zancadillas. Juan Torres, hablaremos de cara también a esas elecciones, habrá tiempo también de conocer los proyectos del partido que encabeza. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto.